Corradín Productions Nació en el mismo solar que yo nací Y canta como yo Que canto las melodías de la sumulvio Bueno, un inmenso honor Estar aquí enclavado en esta esquina Donde Cerón estaba siempre aquí Aquí veníamos nosotros a conversar Y hablar de la buena música Y este nombre de esta calle Para nosotros es un orgullo inmenso Estar aquí y representar A los soneros de la ciudad de Nueva York Un placer inmenso Manny Cazuc para todos ustedes Santiago Cerón, que viva por siempre Santiago La palabra más grande del mundo Y que pocos merecen llevar Sin duda es la palabra mía